Hola, soy Lunena, y hoy vengo a contarles el cuento de Ricitos de Oro. Había una vez tres ositos, Papá Oso, Mamá Osa y Bebé Osito. Una mañana, mientras Mamá Osa preparaba una deliciosa avena, Papá Oso acomodaba cosas en la cocina, y Bebé Osito guardaba sus juguetes. Cuando estuvo lista la avena, Mamá Osa gritó, ¡A comer! Rápidamente, Papá Oso y Bebé Osito se acercaron al comedor. Cuando Papá Oso probó la avena, se dio cuenta que estaba muy caliente. Y dijo, ¡Vamos a dar un paseo al bosque mientras se enfría! Y así lo hicieron. Salió Papá Oso, salió Mamá Osa y salió Bebé Osito. Tan contento que no se dio cuenta que había dejado la puerta abierta. Cerca de ahí vivía Ricitos de Oro, que se había alejado de su casa persiguiendo una mariposa. Cuando de pronto, se dio cuenta que estaba perdida y empezó a tener hambre. Llegó a su nariz el rico aroma de la avena recién hecha. Y decidió caminar en busca de ese olor. Y ojo que cerca había una casita. Comenzó a tocar. Pero nadie le abrió. La tercera vez que tocó, la puerta se abrió. Entró a la casita y descubrió tres platos de avena. El primero estaba grande. Lo probó rápidamente, pero no le gustó porque tenía mucha azúcar. Después fue a donde estaba el plato mediano. Lo probó, pero tampoco le gustó porque estaba muy desabrido. Tercer plato, que era el pequeñito. Lo probó y como estaba tan rica, se la empezó a comer hasta que se la terminó. ¡Yummy! Después de comer, como ya no tenía hambre, empezó a sentirse cansada. Vio tres sillas. Se sentó en la grande, pero no le gustó porque estaba demasiado dura. Se sentó en la mediana, pero tampoco le gustó porque era demasiado blanda. Se sentó en la silla pequeñita y era tan agradable estar sentado ahí. Empezó a mecerse un poco en ella, cuando de repente ¡pum! La sillita se rompió. ¡Y qué golpe se dio rijitos de oro! Después empezó a ver qué más había en la casa y encontró unas escaleras. Y empezó a subir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez escalones. Al llegar a la parte de arriba, había tres camitas, una grande, una mediana, una pequeña. Se acostó en la grande, pero no le gustó porque estaba demasiado dura. Después se acostó en la mediana, pero tampoco le gustó porque era demasiado blanda. Por último, vio a la pequeñita y estaba tan a gusto y suavecita que se quedó dormida. ¿Quién creen que se acercaba a su casita? ¡Claro! Los tres ositos, que ya venían con mucha hambre. Entraron a la casa y descubrieron que algo estaba raro. ¿Qué será? De pronto, papá oso dijo, alguien probó mi avena. Alguien probó mi avena también, dijo mamá osa. Mamá, papá, alguien se comió toda mi avenita. Y el pobre osito comenzó a llorar. De pronto, papá oso se fijó en su silla y dijo, Alguien se sentó en mi silla. Y mamá osa dijo también, Alguien se sentó en mi silla. Bebé osito, en cambio, comenzó a llorar. Mamá, papá, mi silla está rota. Pobre osito. De pronto, escucharon un ruido que venía de arriba. Y decidieron subir. ¿Me ayudan a subir? ¿Se acuerdan cuántos escalones eran? ¿Empezamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez escalones. Y papá oso dijo, Alguien se acostó en mi cama. Y mamá osa dijo, Ay, alguien se acostó en mi cama también. Bebé osito, en cambio, dijo, Pues, en mi cama hay una niña y está dormida. Con tanto ruido, Bebé osito, se oró, despertó. Y al verse rodeada por los osos, se asustó tanto que se fue corriendo por el bosque y los osos nunca más la volvieron a ver. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.